Hay un aproximado, un estimado. Aizam asegura que perdió muchísimo dinero durante el 2017, el 2018, perdón, y hay un gran déficit en la empresa. Entonces, ¿qué por eso este déficit se va a tener que arreglar con un aumento tarifario? Este aumento tarifario va a ser en base a lo que se decida en la audiencia pública, que la va a tener que definir el EPAS, a la audiencia, y que todavía no tenemos fecha precisa. Lo cierto es que también hay que discutir cómo se aplica el aumento, si escalonado, si de una vez, si en dos, si con porcentajes. Eso se define todo en la audiencia pública también, y el Ejecutivo tiene gran parte de responsabilidad también, porque van a ser los que van a definir. Lo cierto es que se están realizando los estudios técnicos actualmente para ver y definir cuáles son los números más precisos, pero el déficit es de 350 millones de pesos, para empezar. Es una cifra muy grande. Ese déficit lo va a tener que pagar el usuario, con el aumento que va a venir ahora. ¿Ahora esta audiencia pública es vinculante? Yo entendería que no. No, no es vinculante, porque la decisión final la toma el Ejecutivo. Bueno, entonces, claro. Escuchan a las partes, pero en definitiva es casi un hecho que va a ser un aumento. Para mostrar como algo más de transparencia, digamos, en lo que es en el proceso de elegir. Y también, bueno, existe la posibilidad de que sea esta audiencia como se hace con el gas también. Y como se hace con la luz. Pero, lo que sí vamos a tener una referencia a partir de que el EPAS llame a esta audiencia. Vamos a escuchar lo que decía el funcionario a cargo de AISAM, que nos hablaba de esta manera, Gerardo del Río, el vicepresidente. Estamos iniciando el camino de los estudios técnicos, junto con el EPAS, de nuestro déficit. Y lo que queremos trabajar es en reducir ese déficit, que ha sido importante por el aumento de costo que ha tenido, el impacto que ha tenido la devaluación, la inflación del año pasado, en los costos de AISAM. Nosotros hemos cerrado balance el 31 de diciembre, que ha arrojado un déficit importante, superior a los 350 millones de pesos. Esto está informado ante nuestro ente regulador, que es el EPAS, que hace el estudio del análisis económico-financiero. A partir de allí, se inicia el camino de audiencia pública, donde se va a discutir el nuevo aumento tarifario que corresponde y en qué medida se aplica. Desde el año 2016 a esta parte viene subsidiando parte de la tarifa. Hemos tenido aportes de 120 millones anualmente. Este año en el presupuesto de la provincia hay 140 millones de pesos destinados a AISAM, pero estamos atados al rollover que no salió en la legislatura. En este sentido, sin ese aporte, el aumento tarifario sin duda va a ser mayor. ¿Y de cuánto sería aproximadamente? Nosotros estamos pidiendo en nuestros estudios, y estimo que así lo va a arrojar, es una recomposición tarifaria ajustada a la inflación que se desarrolló durante el año pasado, que fue importante y que impactó fuertemente en la finanza y en la economía de nuestra empresa. El año pasado fue escalonado el 30% en el mes de abril y después en cuatro cuotas bimestrales del 12%. Eso sin duda tiene un costo, porque no es lo mismo tener la tarifa plena desde el primer momento. Ese aumento tarifario AISAM lo vino a completar el 78% en el mes de febrero de este año, fundamentalmente por ese escalonamiento de las cuotas para que no impactara de forma importante en los bolsillos de nuestros usuarios, pero sí tuvo un costo financiero para la empresa que ha producido un impacto financiero, repito, importante en nuestras cuentas. ¿Podría ser así como en varios meses? Claro, esta es decisión que surgirá a posteriori, una vez resuelta la audiencia pública, y la decisión final es del Poder Ejecutivo de la provincia.